Hola gente, soy Marciano y estamos en un nuevo capítulo de esta serie de Farming Simulator 19 donde estamos trabajando el mapa Ichia Farm que ya en la primera me puse a cosechar ese terreno de allí que ya lo tengo comprado y ahora vamos a ver que nos toca para hoy recuerdo, estamos en dificultad media y estamos haciéndolo sin Season ¿De acuerdo? Ya sabéis que tengo otra serie con dificultad al máximo de realista, lo más difícil con una Season puesta en otro mapa que llegará, bueno, llegará muy prontito estamos con un vídeo de calentamiento para el primer directo que va a ser mañana como ya sabéis entre las 7 y las 8 horas españolas conectaré y podremos estar ahí un rato charlando, viendo y ahí currando guay para pasar un muy buen rato bien, no he devuelto todavía la cosechadora porque quiero ver si puedo utilizarla para algo vamos a ver, estamos aquí y ¿qué tenemos para recoger? Eso es lo primero algo que tengamos nada que tengamos comprado no hay nada para recoger está el 8, pero el 8 creo que era un producto de escenaria otro cabezal en maíz, claro, necesito otro cabezal vale, pues entonces lo que vamos a empezar haciendo va a ser que el que hemos cosechado voy a recoger, voy a hacer pacas y las voy a guardar porque me voy a dedicar ahora mismo un poquito de tiempo a guardar y ya voy preparando ese terreno pero de momento la voy a dejar ahí y ya que he pagado el alquiler que si no me equivoco será para todo el día vamos a dejarla por si nos puede servir un poquito más adelante si compro más terrenos o lo que sea vámonos a la tienda y vamos a ver la empacadora vamos a ver qué nos ofrece tenemos estas que son redondas si no me equivoco y estas serán las cuadradas esta es redonda, ¿no? sí esta me las voy a sacar redondas y las ruedas las voy a hacer cuadradas tengo que capricho yo de cuadradas ¿qué me cuesta? ¡Dios! 5.355 y me va a dar me va a dar unas cuantas yo creo que se amortiza vamos a probarlo estamos aquí para probar necesitamos 140 caballos o sea que vámonos aquí en pequeños este no está 150 o sea que nos puede funcionar este no está 100 pues vamos a tirar al Fiat si no está 150 vamos a tirarle con ansia configurar ruedas estándar no alquileros normales normal y corriente que si no es más caro alquilamos bueno pero el tractor lo vamos a utilizar para más cosas y ya tenemos aquí ya sabéis ya tengo el volante conectado vamos para acá y nos vamos a poner a recoger nuestra paja para hacerla pacas vale y nos vamos para nuestro terreno vámonos de paseo y tengo una pregunta para todos vosotros os gustaría que trajera más capítulos a la semana porque estoy viendo que si traigo uno a la semana necesitamos un año aquí para tener resultados chulos entonces había pensado en traer pues eso un par a la semana de cada serie y yo creo que puede estar interesante para que tengamos un poquito más de serie déjamelo en los comentarios a ver si os gustaría esa idea vale tenemos que ir para la derecha todavía no me conozco bien este mapa por eso también necesito hacer más capítulos y no me acordaba de lo lento que era este tractor vamos para allá que vamos a hacer pacas para aprovechar al máximo todo lo que nos va a dar ese terreno la vamos a dejar y la vamos a guardar pero la voy a dejar guardadas ahí a lo cutre voy a dejar al aire vamos a aprovechar que la lluvia y todo eso no afecta hay que aprovecharse también de esas cosas ya que tenemos la posibilidad hay que aprovecharla vamos bien vamos bien vamos bien vamos que mañana tenemos directo sabéis entre las 7 y las 8 en cuanto pueda a las 8 sé que puedo segurísimo pues todo lo que pueda antes conectaré terminaré de configurarlo todo hoy que esté todo listo para este momento que tractor más pequeño para este pedazo de máquina seguro que este tractor puede con esto no estoy yo convencido del todo anda que si lo he alquilado para nada y vamos por aquí que si no subimos y ya estaríamos ah no espérate esta no es mía ¿cómo? ¿cómo? esta es la que hice pero no me va a dejar no ¿verdad? no creo a ver que este terreno no es tuyo no tienes acceso a esta tierra claro, claro ¿y? ¿cómo? ah no pero me ha cogido lo de la carretera me ha cargado a ver si conseguimos enderezarlo lo de la carretera si me lo ha cogido pues escuchen creo que voy a aquí se aprovecha todo vamos a ver si por aquel lado llegó a caerse algo fuera y ahora volvemos a esa carretera y lo aprovechamos aquí se tiene que aprovechar todo para la casa aunque sea una piedra nada 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 aquí giré antes vale pues vámonos a aquel lado y vamos a coger lo poco que haya a lo mejor me da 100 en total pero oye 100 de gratis que lástima no poder aprovechar esto pero bueno ya sabemos que aquí posiblemente tengamos un contrato para recoger o hacer pacas si, si si, si, si vamos a ver que tenemos tenemos poco, poco, poco poco, poco y esto que gira menos vamos a ver anda que quien me iba a decir a mi que iba a estar arripeando aquí oye pues ya vamos a tener más de 100 vamos a ver hasta que donde está el límite que trastorno es pequeño pero esta maquinera y tan grande venga colócalo ahí ya nos hemos pasado gírate 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 vale aquí ya me dice que estará ahí este de aquí yo creo que algo podremos coger sí señor y lo que tenemos ahí en el lateral que se lo quede el dueño no vamos a estar más tiempo aquí cogiendo eso que no es nuestro pero tampoco es de nadie estaba ahí en el suelo y para que se pierda para tirarlo se aprovecha al final oye con la broma nos hemos llevado un 5% a caballo de regalado no le mires el diente vamos que estamos llegando vamos a recoger nuestra paja la vamos a hacer pacas y la vamos a guardar para eso tendremos que alquilar también el remolque pero bueno todo ahora mismo es momento de inversión tenemos dinero uy tengo que mirar ahora en cuanto llegue voy a mirar si tengo préstamo porque no sé si PC con préstamo o no me imagino que no pero si tengo préstamo a ver si me lo puedo quitar y así no pago los intereses y ya utilizaré préstamo cuando de verdad sea necesario vale vamos a ver en un momento jubi que no tengo madre mía 250.000 pues voy a empezar a devolver aunque me quede ahí con la mitad de dinero que tengo pero prefiero devolverlo ya y ya pagaré intereses cuando de verdad lo necesite exacto vamos a 324 que se ha notado la baja pero para que vamos a estar pagando muy bien vamos a ir recogiendo y al lío vamos a hacer nuestras ¿por qué? ¿por qué si te he dado a bajar? venga vamos recoge estás hoy un poquito andulote estás con pocas ganas de trabajar no me gusta un pelo vamos vamos en este pedazo de mapa en realidad hay muchísimos mapas son todos muy interesantes cada uno tiene lo suyo pero llegarán al canal todos vamos a tener todos 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 los mapas en el canal para así cualquier duda y así ya los conozco y si alguna vez me preguntáis que hay veces que me preguntáis sobre ¿en qué mapa me recomiendas para dar? y claro no me los conozco todos o sea que haciendo eso me los conoceré tampoco me los conoceré muy muy bien del todo porque son tantos que es complicado tenerlos todos controlados a la perfección pero oye mejor que nada sí que será vale tenemos esto por aquí vamos a ir vamos a dejar espacio entre una y otra y así para dar la vuelta no va a ser más fácil vamos vamos suelta y para acá hombre que saquemos beneficio también de eso trabajando aquí vamos a trabajar este terreno al máximo no vamos a ponernos con otro aprovechando esto esto es la vida real hay que trabajar y hay que que conseguir beneficio buscar ahí la estrategia que nos lo pueda dar creo que tengo la opción de suciedad al mínimo o incluso sin mancharse y eso no me gusta me gusta que la herramienta se manche y aquí me he torrado vamos no gira no gira no gira ahora si gira si gira si gira y nos metemos en esta línea de aquí a todos vamos recogiendo aquí si señor crees que no tiene mira si va si va el tractor casi a tope recogiendo el tractor máximo tiene 25 kilómetros por hora ya te digo la herramienta es más grande que el tractor no cabe duda vamos aquí que ahí posiblemente haya cometido un fallo porque no he visto yo me imagino que el remolque para recoger y transportar no sé para recoger y transportar que no sube que no sube que no sube que es un bordillito de nada hombre vamos vamos venga si que puedes ala ala ves te pones a mirar el remolque y esto es lo que pasa vámonos vale vamos a poner esto en un momento suciedad normal rápida quiero que se ensucie el tractor un montón toda la herramienta y todo que bueno este hace poco caso este se autolimpia o que y como veis al final hay grupitas que bueno lo van a poner un poquito más difícil pero bueno no pasa nada no pasa nada de nada bien giramos un poquito antes que la otra vez para poder dar la vuelta más cómodos metemos dentro y vámonos si señor claro esto coges la hileradora y haces montones más grandes y en dos tiradas te lo has hecho pero claro págalo a eso hay que pagarlo y si tenemos dinero pero estoy en modo conservador vamos a ir poco a poco sin hacer el loco que en realidad una vez que haya recogido ya la paja y la podamos aprovechar podría incluso vender este terreno que me dan lo mismo que me costó y utilizar la cosechadora para irnos a otro terreno que tenga una cosecha que pueda hacer lo pensaré que como hay tantas opciones ¿con cuál te quedas? pues creo que van a salir más de la que me esperaba no me esperaba no me esperaba que van a salir bastante en menos y tiene buena pinta tiene mejor pinta de lo que esperaba y este tractor no gira venga vamos campeón sigue cierto que aunque tenga los caballos para poder manejar esta herramienta igual no es el más apropiado pero ahora ya lo va a ser pues si pues si mañana tenemos directo de Farming Simulator 19 entre las 7 y las 8 hora española tenemos aquí preparar las palomitas preparar la cena lo que queráis hacer en ese momento preparar el mismo juego que estéis vosotros también ahí currando con el directo de fondo ya que se puede pues habrá que aprovechar tenemos aquí de risas a ver si yo creo que nos vamos a dar consejos entre todos tanto los que estéis ahí como los que pueda dar yo porque como ya dije no sé todo a la perfección esto tiene tantas cosas puede estar guay la verdad es que tengo ganas y por aquí tenemos una curva vamos a seguir por aquí aprovechando esto vamos ahora hacia la derecha buscando uno giramos giramos y pues todo va a tocar a ti vaya curva hay aquí madre mía peor de todo eso es después cogerlo al final que van a quedar trocitos pequeños y es un follón pero bueno es lo que tiene pues sí vamos a hacer eso vamos a hacer todas estas pacas vamos a recogerlas las vamos a llevar arriba al lado del silo y las vamos a guardar porque como al final la paja de momento se va a utilizar para venderla porque animales todavía queda un tiempecito para tener ya tendremos oportunidad de volver a hacer paja para los animales que tengamos de momento a llenar el banco cuando tenga ahí una cantidad buena buena porque ya entre que he quitado el préstamo y he comprado el silo y estos terrenos fíjate hemos quedado en un cuarto un poquito más de lo que empezamos el dinero se gasta voy a ir hacia la derecha ahora se han dejado aquí esto en medio ahora voy a llegar a la de la izquierda creo que va a ser una buena opción y ya me quedaré con este trozo prácticamente hecho ¿por qué no estoy recogiendo? aquí hay un buen montón pegar a salto izquierda 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 ¿dónde estás? aquí llegamos tarde yo creo que algo hemos pillado vámonos seguimos por lo que os digo que no se mancha el tractor no sé igual han echado un producto que repele la suciedad ¿dónde tenemos otro? por aquí por aquí mismo vamos a seguir voy a ir cogiendo todo lo que nos encontramos esto ya son truzos que nos han quedado de antes claro lo que voy a hacer va a ser dar la vuelta vamos a quitarnos este de aquí ya para terminar nos daremos la vuelta entera quitando todos estos trocillos ahora me quito esto de aquí aprovechando que estoy voy a quitarme este de la izquierda que es un poquito más grande a ver si llego bien ahora si se han manchado la rueda te voy a quitar a ti y seguimos con otra ahora se está manchando ahora sigue acostado vamos que nos queda poquito ya para hacer pacas ahí está dos tres cuatro en total es rápido esto y al final van a salir más de las que esperaba bien bien eso es siempre buena noticia tener más material para vender siempre puedo damos la vuelta estas líneas son muy finas pues sí pues sí aquí estamos Ichia Farm el mapa de las uvas estamos esperando a ver ahora no se han manchado las ruedas no lo entiendo estamos esperando a ver si sale esa actualización para poder sembrarlas por nuestra cuenta que sería un puntazo la verdad estaría súper bien poder elegir dónde cuándo cómo a ver si llega y la podemos jugar ahí porque claramente si si llega el poder sembrar uva eso va a la otra serie de cabeza pero al momento ahora vamos a abrir un poco cuanto haya pasado aquí me he torrado me torré me torré maniobra indebida pues mira vamos a pasar por aquí ¿no me lo coges? no eso no me lo coge vaya hombre o sea que todo lo que hemos conseguido en la otra carretera aquí nos dice que no 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 deja pues nada hemos perdido esta que hay aquí imagino que se podrá comprar eso esa carretera no creo es raro venga pues vamos a por esta línea hacemos rápidamente algún trocito que nos quede por ahí no nos vamos a poner a perder mucho tiempo en eso que tenemos que ir a por el remolque para recoger las pacas y bueno guardarla en realidad creo que la voy a vender directamente y así comprobamos si merece la pena todo esto así lo podéis comprobar para ver si merece la pena que lo hagáis alquilando teniendo os imagináis que ahora resulta que de este papá no hay rivales y no me compran todo esto que estoy haciendo pues no sería ninguna broma 34 vale vamos a descargar no me dejas descargar ahora vale el trocito ese de dentro si que no me lo dejas vale pues vamos a dejar esto arriba que nos vamos a ir a comprobar primero una cosa te imaginas que no tenemos opción si si hay vendedor de animales o sea que si hay vendedor de animales nos compran venga vamos 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 a dejar el remolque y vamos ahí o sea vamos a dejar la empacadora vamos a ir a poner el remolque y la vamos a vender a ver cuánto sacamos un remolque entero a mi me llevamos gastado 8000 en alquiler de bueno eso sin contar la cosechadora pero la cosechadora con el beneficio que nos dé el grano que hemos recogido debería de darnos ya me abro lo siento plantitas aquí tengo una curva especial vamos a comprobar si merece la pena o no estamos aquí para hacer pruebas hay que hacer pruebas uuuh que se queda que se queda venga muchachos vamos a ir a la parte de arriba esa será para la casa pero de momento no tengo casa duermo en el tractor este tractor no tiene dirección existida hola que tal pues aquí te vas a quedar te pliego vamos rápido 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 te dejo vámonos vámonos a probar el remolque a recoger las pacas por aquí había así para vendirlas a ver si me acuerdo de llegar a la tienda porque en realidad de la tienda hasta aquí si he venido pero de aquí a la tienda no 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 Sí, por ahí adelante Podré ir a la derecha, ¿no? Sí Sí, 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 es por ahí por donde venimos Sí, señor No recordaba la velocidad máxima de este super tractoraco Que no veas, ¿eh? La verdad es que es bonito Vamos de combustible, perfecto Hombre, no hace falta echarle combustible todavía Paso Anda, vaya vuelta dado ahí Qué paciencia hay que tener con este tractor Hola Buenos días Hola, caballero Muy bien, vamos a comprar Eh, tecnología empacada Vamos o no Este ¿Qué me cuesta? ¡Bum! 3.000 Ascendería la cuenta a 12.000 O sea, se nos va a 12 o más Venga, pues vamos a probar a ver Cómo está el tema Y vamos a comprobar en un momento Si merece la pena todo esto O no O es más capricho Que otra cosa Vale, menos Por cierto No he mirado No he mirado algo muy importante Voy aquí un poco loco Vale, no corre nada De Caballos que necesite No creo que pese lo suficiente Como para que el tractor no pueda con él Que bueno, ahí lo positivo Es que podemos elegir Cuántas pagas llevamos Y Jugar ahí un poco con el peso Vamos para allá Estación de servicio 20 ¿Cómo? ¿Erio Petroli? ¡Ululu! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué le pasa a ese A las marcas Esa blanca que están parpadeando? ¡Madre mía! Pues van un poquito regular Venga que llegamos ya Venga que estamos enseguida en el terreno Para recoger La mercancía Y llevarla A los animales Que no están No están lejos ¿No? Bueno No, una vez que estamos allí Están al lado ¿Os imagináis que yo Y me dan Dos mil Jujú Para la izquierda Estamos llegando Próxima vez Coge un tractor Que vaya más rapidito Que si no Este es todo el vídeo Yendo de un lado Para el otro Ya se ven Ya se ven Ya se ven Vamos a poner la cámara de afuera Para estar un poquito más cómodos Para recoger En total caben 16 Vamos a ver cuántas tenemos Posición de trabajo Vamos a empezar por esta que tenemos aquí Coge, 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 coge Coge Sí señor Tenemos una segunda Voluntaria por aquí Bien Hay que esperar ahora Que haga todo el proceso Vuelvo a bajar aquella parte Vale Vamos 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 por seis Siete Voy, voy, voy Ocho Hay que esperar ahora un poquito Ya pues la mitad del remolque Vale Vámonos hacia aquel lado Once Vamos para allá Mientras que se pone en su sitio Llegamos hasta allí al final Bueno Quizá no tanto Porque no da más de 25 kilómetros por hora Una por aquí Este era mi objetivo Otra por aquí Vale Nos quedan dos Quedan dos Que vamos a ir a por aquellas del fondo Y mientras voy mirando el mapa A ver si por aquella carretera Me conviene ir a los animales Que puede ser Muy buena opción Vamos que vamos a comprobar Si merece la pena o no Cógelo Vámonos Vale Gracias Quitamos posición de trabajo Y nos vamos a vender Estas pacas Que tenemos aquí Bien bonitas Y bien tiernas Vamos a ver como se ve desde dentro Si señor Bueno Pues Tenemos la misma velocidad punta Que antes O sea que No interfiere mucho Vamos a aprovechar Y vemos un poquito Aquí el mar La gente paseando La verdad es que Están mirando Los girasoles Mirando al sol Está muy currado este mapa Es muy bonito Y si voy en medio de la carretera Desactive el tráfico Para evitar Que hubiese eso ¿Qué es? ¿Qué es eso? Es que me estoy oliendo Que parece algo para los caballos Ahora la vuelta me paso Primero voy a ver si He hecho buena inversión o no Alquilando toda esta maquinaria Ah no Es un parque Vamos que estamos llegando Estamos aquí ya Estamos aquí ya Este mapa también es interesante Con el tema de De la cerrería Vamos a ver Vamos a ver Uy que bonito Que bueno O sea que la carretera Estaba ahí atrás Pues Pip 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 El camino Lo veis aquí tenemos Las viñas De uva blanca Que serán nuestras ¿Qué pone? Ah vale Pensaba que ponía una cantidad de dinero A ver si es que me vas a Incitar a comprar Todavía no Esperad un poco Vamos a ahorrar un poquito más Y nos metemos en ese tema Que guay Bueno vamos a ver ¿Dónde me dejas descargarlo? Es que lo que no quiero Es descargar donde no es Porque entonces Para ser un follón A ver ¿Aquí me sale algo? No Por aquí no hay nada Vamos a comprobarlo bien Porque si no va a ser Una auténtica faena Prefiero dar la vuelta Por si hay algo más ¿Veis? Por ejemplo Esto de aquí No Pero esto será para cargar Los animales Cierto Y aquí En uno de los dos Pues me la juego Me la juego En este Ya está Sinceramente iba a ir al otro Pero Me he venido arriba Por favor Dime Que es aquí Porque si no va a ser Un file Consistente No toca arriba No Bueno Estoy a un click De comprobarlo Y No me lo puedo creer No me lo creo Pues mira lo que te digo Voy a hacer la prueba Si llego Bueno ¿Qué tal gente? Estamos aquí Intentando ver Si hay forma de vender Las pacas En este mapa Que hemos comprobado Que en esta no era Se van a caer Encima de todo Y Pues eso Vamos ya por la mitad De camino Ahora creo que va a estar Más complicado ¿No? Bueno Está exactamente igual Si allí no me las compran No sé Que otra opción Habrá Porque no entiendo Por qué aquí No compran nada Y si no está Empezando a vender Esa Pues Tampoco la compran Ahí Ay Si 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 Vale 378 por cada una Llevamos 16 Estamos hablando Son 10 3780 3780 3780 Pues Tampoco Comiene tanto Tampoco 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 Para tanto La paga Si que es verdad Que me queda Alguna allí Pero Con lo que cueste Todo el alquiler Si que es verdad Que el terreno No era muy grande Pero ¿Te vas a quitar ya esto? ¿O no? Ahora Pero Tampoco es Grandísima cosa Pero ya lo sabemos 378 Si Me habrán dado Cerca de 6000 En total Y queda alguna allí No llegamos a cubrir gastos Con ese terreno Pero si el terreno es más grande Si Bueno Bueno Regular Regular Habría que Comprobarlo con un terreno más grande O con varios terrenos Pero es que al final Lo hemos hecho de prueba Lo hemos hecho con uno pequeño Aquí Alquilando todo el material Y eso hay que tenerlo en cuenta también Muy bien Pues vamos a dejarlo por aquí Ya hemos comprobado alguna cosita nueva En este segundo capítulo De la serie Inicia Farm Ya que todavía me queda un rato Para llegar Lo que voy a hacer Va a ser que voy a cargar Las que quedan Y las voy a llevar arriba Pero ya fuera de vídeo Para tenerlo todo preparado Para el siguiente capítulo Muchas gracias por verlo Muchas gracias por pasarte Espero que te lo hayas pasado bien Nos vemos en el siguiente Muchas gracias Chao, chao